Se terminó el... Mirá el cacu, mirá el cacu, mirá el cacu, mirá el cacu. Me dijeron el chile y el cacu salió a 1500. Bueno, se terminó el trabajito fácil. Se terminó la de la comidita, ahora toca trabajar de verdad. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? No sé. Me voy a intentar guiar por el pequeño detalle que tiene el espolón en el capó del trastor para intentar ir derecho. No prometo nada. Porque yo soy para esto, soy un desastre, pero para todo siempre es la primera vez. ¿O no, Dani? Mirá que está fácil el trabajo este. ¿Eh? Está fácil agarrar esto. Sí, amigo. Acá no le podés fallar en nada. Amigo, se te trancó el disco, ¿no? Ah, acá no le podés fallar. No, a ver, yo puedo... Amigo, vos tenés que entender que yo puedo fallar en cualquier lado. Primero dejá de decirme, amigo. Ah, ahora te la tirás de conocido. Ahora te la tirás de que son... Listo. Conocide. ¿Viste cómo son, Dani, no? Así como te ven, te tratan. Sí, sí. Después te dice... Hace 158 capítulos en este topo del culo. Ah, listo. Hoy lo tengo que hacer yo. ¿A este loco le hace falta ser de tratarlo pa'l culo de verdad? ¿Por qué el Dani se fue? Porque lo tratabas mal. Yo me quedé. Se llenó el bolsillo de plata y se fue. Lo que pasa es que nunca... Él se pensó que la plata no se le iba a terminar nunca. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué le vas tu voz? Dejar que hable él. Hablá, Dani. Hablá lo que te hizo. Me deja hablar. Me tiene... No, sí, sí. Él quiere hablar por encima. Tratá de decir la verdad de por qué te fuiste. Pero no te amenazas. No. Por eso mismo. Me están amenazando. Yo nunca jamás en tu puta vida te amenacé, hijo de perra. Mirá. ¡Ey, ey, ey! ¡Mírenlo, eh! No le hagas violencia. ¿Por qué no tratás mal, bolsillo noticional? ¿Viste de género? Viste que lo veré que dijera una palabra como le digo yo. ¡Mírenlo, hijo! Light down. ¿Cómo es? Todo deseo, mírenlo. Hagan len. Hagan len. Hagan len. Hagan por mí. ¿Qué? ¿Rimpiaste? Casi. Mirá, te estoy pasando. Tanto trayectora al pedo, mirá. El machi va más rápido. Te llevo al lag. Amigo, yo voy control crucero a 25. ¿Y a cuánto vas? A 25, voy. ¿Qué vas a ir a 25? Voy a 25, re tranquilo, bolsillo. ¿O vos te olvidás? ¿O vos te olvidás que yo tengo todos los vehículos chateados? ¿A 25 vas o a 15? A 25, güey. A 25. Caco, vuelvo a 25, yo voy a 15 y vamos a la misma velocidad. Sí, sí. Es un pelotudo. No, voy a... No sé si voy a 10, bolsillo. Seguí caminando, monstruo. No sé por qué Caco me dejó ese pequeño detalle ahí. Para Dani, que voy a intentar entrar por acá. Para... Estos árboles daños y tenemos que hacernos un tiempito y... Dejará su árbol ahí. Deforestación, no. Y hacer desaparecer toda la mierda. Sí, vamos a llamar a Grimpy y vamos a ver quién va después. ¿Cómo vas a desaparecer, negro? Mirá cómo me trata, ¿eh? Sí, me dañé, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo me trata mal, bolsillo? Yo me quedo encima. A mí me dijo lo mismo, mirá, desaparecí. Sí. Desapareció, en serio. Vos te fuiste porque sabías que hiciste las cosas mal. Yo no hice las cosas mal. No. Me da vuelta y me vendía los caballos el Dani. Hacía negocio por fuera, negocio turbio, eso que le gustó hacer él. Lleta. Lleta. Si no hay papel no hay... Sí, no hay papel, hay cámara, amigo. Si no hay pelito, no hay delito. ¿Cámara de dónde? Hay un campo esto. Eh, amigo, yo tengo cámara en todos lados, amigo. Está todo bien igual, no pasa nada. Es bueno que la gente bien que reconozca allí me equivoqué. Por eso le doy una oportunidad. Yo no me equivoqué. El Dani nunca se equivocó. El Dani me vendía droga acá, boludo. Hacía cualquiera. ¡Vue! Cada vez que venía era una fiesta distinta. Tocaba para, amigo. Era la alegría de la granja. Era un granjero topi. Hasta que como todo granjerito, ¿no? le diste la mano, te agarró el codo y te mutiló no pasa nada, te culio, te culea y el Dani me culio nomás, sin anestesia estoy bien Dani, estoy tranquilo, no pasa nada amigo, como queda hablar en los comentarios de los videos? como queda un tío empezar a leer los comentarios? como? igual le da corazón eso de suponer que lo lee como queda que caco hable no? si que hable, como queda que? yo los leo, que hablemos de comentarios que dicen cuando Dani esta hablando caco no habla, y mas vale, si esta hablando el, no me voy a hablar, mira habla Dani bueno le da, no, es que andate a la verga es una verga boludo, vos sabes que me encanta como se tira en la tanga no? tengan cuidado porque al que se reviente le va a chicotear el lomo a vos? no, al caco, yo el caco es la mujer de la granja agotemos a chicotearlo le vamos a chicotear el lomo al caco le vamos a arrancar la tanga langa le vamos a arrancar la tanga langa mirá 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 como va ah, le esta anda como a 15.000 el caco fuá, se puso modo de iglesia quien? vos yo porque? tu micrófono, no se, ahí tiró un señor jesús ripio? no, como que yo tenia la mano en la boca boludo vaya estaba tapando te sacaste en la boca? eh? te gusta tener coces en la boca como que era? ahi esta eh? malpensados de mierda ahi lo tenes son unos malpensados de mierda ustedes boludo che a todo esto super tempranito arrancamos eh? son las 7 y monedas tempranito no? tempranito no? facherito hace 3 dias que son las 7 y monedas si yo les digo ahi ustedes no me van a querer querer pasa mas el tiempo ok se acuerdan que le dije yo no tenia azoy? no cargo el azoy no cargue azoy no cargue azoy leito no quiere laburar no quiere laburar boludo es una cosa no le voy a dar hasta que se apague le voy a dar hasta que se apague pan jefe diria mi amigo johnny leito no el johnny leito ah vos desapareces el johnny ahora vuelve al trabajo lo perdimos al johnny yo lo extraño que haga algo hijo de puta de ese si se rascó el culo como 4 meses johnny te extrañamos volve dejá de laburar los cofamos de nosotros johnny te queremos johnny te queremos creo que la primera vez en todos los años que estoy acá es que hablo tanto con el johnny boludo como la cuarentena la cuarentena ha logrado cosas que nunca nadie antes lo había logrado antes el johnny no me lo cruzaba, me lo cruzaba por ahí, jugamos a él bro nunca así dirt y todo boludo el que está reperdido es el caso el caso anda, 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 el chupete en el culo anda, re perdió, malo blu caso de que se compró el auto se metió en su mundo de de romper de romper el enfermo está divino ese auto se junto con tres mongólicos, chao auto no lo sé rico parece un enfermo ojalá no me esté escuchando caso mongólico le salió el toretto de adentro el caso si, si, si así le dejó el bolsillo del toretto está bien, igual es un pibito, primero toque tiene la motivación te lleva no puede comparar ese auto estaba re bonito cuando lo compró lo picó el mongólico pero eso estaba de antes pasa que no se veía cuando fuimos para el evento era el el auto ese era el único en su especie después lo bajó después lo levantó adelante lo levantó de atrás lo pegó adelante después lo bajó parejo no sé que mierda se le sacó el escape así a los camioneros no sé cuál hizo ahí fue cuando cayó en las drogas después no lo pudieron recuperar más che el loco facherito no? pero cuánto queda? ah, ataca nomás el campo este MOOOOOOO amiguito te aviso que cada vez que arrancás dejas algo y no porque está la prueba ahí del campo yo no amiguito y no como vengo yo mirá yo la encaro por lo que Kaku viene dejando que regla va que pasa con boca a la concha de tu madre che tenemos que ir a Calcario a Calcario te voy a llevar mi culo ay chiquitito menos que ya pasó la hora de los atitos ya tomo una hora donde podemos vamos a hacer ya son la una antes grabamos antes de las 10 de la noche alguien me va cargando el campo a medida que voy pasando riquisima boludo aumentar los gráficos de eso que la concha de tu hermana tu internet de mierda la concha la tuya boludo que la concha es mi hermana puta puta esa momento momento de liberación de de farming che para no yo quiero leer los comentarios voy a entrar voy a poner el tracto derecho voy a entrar a un video de farming y vamos a leer los comentarios de que hice buscá uno veo uno veo uno que me bardeen o lo barden? uno que te barden y le decimos el nombre del 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 youtube channel y buscamos la ip de la casa buscamos la ip KakuP era alta 47,2k bueno esta bien Kaku Agames cada uno hace lo que pueda el día que yo me retiro yo te lo regalo el canal 156 me tiras policía como todo viva André porque no gana un palo con el cameo y tiene que hacer plata acá y bueno amigo de alguna manera u otra tengo que 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 zafarle el medio mira juani atento juani lópez decíle a Kaku que hable como antes jaja es el niño rata decimos que tiras jaja te ganaste mi juani lópez te ganaste mi odio Juan noo de veces juani lópez se unió hace nueve meses tiene dos suscriptores bueno y los comentarios a ver comentario reciente en este canal epa jaja habla como en este video en el próximo video de Andrés de farm no sé no sé no sé seguro estarías con la vocecita de mierda esa que te gusta usar pelotudo después dice corriendo con autos de los 80 comentó acá estoy bro yo soy el del link no sé yo soy el del que? yo soy el del insta corriendo con los autos de los 80 en este video yo que sé es tanta gente que habla por ti boludo que no yo no sé ni ya no sé ni quién soy yo tiene 25 comentarios 15 corazones recibidos por Andrés bueno Juan y López voy a hablar como yo quiero yo cuando estoy en el horario de trabajo que tengo un espacio libre empiezo a leer comentarios me toco el ganso empiezo a tirar corazones pam 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 leo los comentarios y tiro corazón el que no el comentario que no me gusta no me parece adecuado o no está o no coincido con el comentario igual le pongo un dedito arriba o directamente lo dejo pasar lo dejo ahí stand-by y lo dejo pasar sí que va a decir le pongo un dedito pero le pongo el culo en el culo en el culo te pongo otra cosa el enalastase una calidad yo con el Dani ahí va primero el burro con razón repitió lo daño de todo tija que dije? yo con el Dani no amigo una calidad una calidad llevo con el Dani? si que querés? si hablás en ese idioma de mierda que tenés vos que no se te entiende nada no vos pero vos no entendés nada cordobés pelotudo auriculares panasonic tiene panasonic papi tengo unos cougar bueno vamos a buscar otro comentario eh barriando unos cougar papi pero en versión uruguaya son cougar papi no hay vuelta honda 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 acá no es honda ustedes le dicen honda son ustedes es honda manito la h muda amigo acá no se dale veni no me vengas con esa boludo acá es honda toda la vida fue honda y nunca va a dejarse honda es como el el hyundai acá no 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 eric 69 ah este es un canal típico de tc2 el eric perfecto el pana eric 69 cacu se mutea todo porque esta el dan es verdad xd yo no me muteo yo le di like yo no me muteo yo me quedo callado boludo yo me quedo callado porque esta hablando el dani osea mentirosa encima lo puedo quitar te voy a quitar el comentario pará como lo podes quitar si vos sos moderador del canal de verdad vos podes hacer lo que quieras buenísimo el video suma mas videos que hable mas del cacu saluda de mentos juan morale y si amigo si a veces te sabe lo que es habla contigo como habla con te contestas mas rapido la pared que lo que vos contestas adre 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 me estas dejando hijo de puta que me estas dejando están todas las plantitas paradas ahi uuuh manito me fui un poco se me abrió un este comentario me encanta aguanta el 113 cacu el lo choca el lo choca con el arroz pero el 113 si voy a tener eh dani no se que hacer porque si vos a vos venís medio por fuera que no voy a comentar te amo voy a tener que volver por ahi voy a tener que volver por ahi después de dani y terminar esa linea ahi si 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 porque no tengo manera de agarrarla ahi ahi viene agarrando igual viste entonces voy a tener que volver a pasar por ahi si te estiraba apenita para aquel lado capaz que la agarra si la vengo agarrando pero poca cosa tema que no me quiero abrir mucho porque si no vos tambien vas a sacar igual vamos a tener que volver es en el chat no es mi campo boludo se me encanta el tractor y no sabe usarlo y yo te dije que yo para esto no sirve me barrio mi tractor me dijo que mi tractor era chiquito que no servia para esto mira vengo a venir mi tractor se las 3 se las 3 se las 3 se las 3 tremendo tema vos brothers ahi se emmuteo el caco ya ahi se emmuteo el pelotudo no estoy aca boludo solamente me estaba riendo la chiquita que dejó el F oh pero mira como arranca el caco vos Dani eh pero vos tenes que arranca igual dejá el que y trabajá la puta que te remil pario que no estoy la culpa de lo que sos vos hace algo en la vida loco se quejas hace algo y se quejas no manito pero no arranques torcido tirando curva si pero y se hace arranca el caco boludo vos queres tirar curva o maldir tiramos curva tranquilamente no porque va a chocar como todo marico que va a chocar al puto si sabe que contra mi no podes me tenes que chocar me tenes que chocar lo chocaste al Pablo en el video de hoy ah si claro lo chocaste al Pablo amigo yo siempre choco a todo el mundo ustedes son siempre los santos si y la culpa era mía siempre mía y si yo lo chocaba era mía el Pablo el Dani yo somos una siempre si nos tocamos entre nosotros ve un asco ve ve son un asco se toca entre ustedes macaputo como que a tocarnos entre nosotros uh bueno listo dura declaración si nos tocamos entre nosotros nos acomodamos que día es hoy? porque para nada hoy estamos a son las pero lo que dejo es la trevo son las 1 y 26 de la madrugada domingo mira lo que dejo boludo 31 de mayo mira la hilera que dejo el André mira la hilera que dejo el André mira la hilera que dejo el André domingo callate enfermo domingo 31 de mayo NO 1 1 y 26 de la madrugada Daniel dice como queda tocarnos entre los tres hace una hora hace una hora que estaba diciendo la hora que decía? pero si sos un pendejo irrespetuoso no me dejas hablar no respetas a tus mayores a tus mayores si pendejito te llevo como como 8 años te llevo si 8 años al pedo miras de high hilera lo que son chicas boludo si manito yo no soy yo no estoy yo no estoy pa' esta yo estoy pa' yo no sé bajar no amigo trabajo pa' trabajar con ustedes André está pa' el Valorant boludo no está pa' esto no está pa' el Valorant me encerraron el Valorant hasta el 2 F está bien F hoy quise entrar y dije me mando una partidita me meto 50-60 kills soy yo de re perolacio me dan trofeo coso no se puede acceder al juego listo en el video que subiste hiciste 6 kills ya me no fue la que fue la que mejor la mejor partida que yo jugué a ese juego claro 5 kills los res mate boludo los res mate fui estaba hecho un loco 5 kills nomás y tu mejor partida no fueron 5 kills mate como como 25 o 30 fueron no sé cuantos fueron no sé cuantos fueron escuchame escuchame lo que te va a decir pelotudo llamo a mi amigo al hdkri Goku digo escuchame campeón un poco este no está cerrado tal 2 a la ya viejita vos sos el 1 amigazo amigazo me tenés re caliente boludo no seguro 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 digo yo ahora vamos ahora vamos a ver como partimos este campo al medio no sé que vamos a hacer si vamos a plantar dos cosas distintas vamos no sé planto de ira vas de de ira hay el Dani casi amigo tocá de acá tocame la oa acá si querés mira como se va no voy a sacar esto que arruine que arruine que arruine viste que no quiso seguir el capo con Pino se fue a hacerlo más fácil boludo y si ya está el Dani ya terminó ya terminó es escuchame y esta vuelta que me voy a hacer acá que es gratis tiene la franja que queda donde queda va te juro que yo en mi pantalla nunca se arrepi no nunca la vi ay 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 siempre tu pantalla pasa lo contrario boludo nunca lo vi en mi pantalla no le pegué boludo tres cabezas ah caco buenito acá me lo perdí en el pantalón un ratito re caliente me tenés ahi tiene ojalá te yo voy a anunciar este video cuando lo suben bien con el minuto y todo ojalá te puedo ver un strike incita a la sexualización si a vos te encantan esas cosas sos tremendo te querías el Dani se quería tocar contigo en el palo yo no el hijo bueno ustedes ya está viste son putos los dos y se echan la culpa ante ustedes amigo lo que su cuerpo apetece haganse encargo bueno si tu culito saca chispa bueno son dos pesos aparte amigo bueno por lo menos eh lo lamento eh si se ponen golosos con el palo manejense yo no tengo nada estoy fuera de todo ese tipo de cosas los respeto son mis amigos siempre siempre cuando venís en el camión venís vos asumo discord no no lo voy a vos asumo discord tío no 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 y me decís tanto acá un rato me decís ni siquiera tengo discord en el celular pelotudo cuando venís del camión dije y te metes a la pc que no y que pero que voy a hacer discos contigo si tengo unos mensajes y todo que lo presenta la justicia bueno presenta la justicia que ya tenes 18 ya tío ya tío que mi abogado es Fernando Rolando a ver tenes 18 ya el oficial te va a decir amigo haga de su culo un pito lo que usted quiera nadie te va a defender ya te podían defender hace una semana atrás porque eras menor ahora y que importa eh papi y que importa boludo tengo 18 hola ya estás ya es un mayor de edad si vos te queres poner una si vos te queres poner un aparato extraño si vos te queres poner un aparato extraño en el culo te lo vas a proponer y nadie te va defender por mas que vaya a denunciar yo no te estoy denunciando a vos por causa me le hicieron agrede amigo tenes 18 años y te van a decir ya estás un mayor de edad no te hicieron agrede te auto no no te quieras a ver a rescatar no mira lo que hice por pelear primero lo que te voy a pedir que va a hacer que le pasa aca a Dani nada nada vos lo haces pobre soy un pobre laburante que no me quieres sacar boludo si laburo como negro todo el día para sabes lo que para ir al almacén ni dejar el suelo en el almacén que voy anda a cagar vas al almacén boludo otro día traje ah un kilo de yerba un pan de molde de los grandes fiambre una pomelo de dos litros y medio ehhh que más fui algo más me traje pero ah los quesitos esos me gustan comer a mi con el mate oh eso fue lo que me traje nomás nada más que eso 700 pesos para amigo la verdad es que así no 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 che chicos a donde se fueron no se fueron este campo está pronto ahora como cuál es el segundo paso porque yo no tengo idea de nada de esto que 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 va ahora a ver este campo ya está agarado acá está agarado o que está agarado este campo ya ya está todo agarado ah pero cuál es el siguiente paso pan y cacu vamos a preguntar de un campo solo después seguimos agarando vamos a chequear a ver si podemos tirar un a ver que que pisan los animales y lo hacemos acá cerca a ver si podemos a ver si podemos sembrar arroz o alguna de esas cosas le vamos a probar la la sembradora esa y el mod es el multifruit multi multifruit no se como mierda se dice así que bueno vamos terminando este día de trabajo por acá la verdad que el tema el tema el diálogo de hoy alabado sea el Andrés alabado sean estos muchachos que se querían tocar y se nos se fue por las ramas así que amigos yo creo que en este video no ah acá quedó acá quedó amigos si sos menor te pido por favor que si escuchaste algo te lo olvides porque acá fue una charla de adultos y se fue un poco por las ramas pero había que decirlo había que decirlo lo único que te pido es eso dale y vamos a terminar acá vamos a probar esas nuevas sembradoras a veces podemos hacer un poquito de arroz y ver si tenemos opciones a venderlo en algún lado de lo contrario seguiremos con lo que nos da el mapa bueno mira 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 y el Dani sigue tirando quebrado es perdón así nos vamos a despedir mira 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 ahí viene ahí viene ahí viene miralo recién al lado del campo él viene tirando quebrado con el tractorcito eh esta loco y después preguntan por qué después preguntan por qué se quiere tocar con el palo Daniel 500 de ping el estado más duro de él Daniel